Ardemos el árbol de navidad Pero si hoy es noviembre Eso no importa, yo quiero armar el árbol Se pichó Pongamos las luces Larín tened cuidado, te puede agarrar la corriente Pongamos los adornos Listo, ya lo terminamos Le voy a hacer una broma con una mecha ¿Qué va a retirar eso? Niños, ¿y cuál es el desorden que tienen? ¡Hijo! Hoy sí, vamos a bañarnos al mar Niños, no se pueden meter ahorita Vayan a comer primero Hoy sí, nada nos va a impedir bañarnos Niños, échense el bloqueador primero Hoy sí, bañémonos No vayan a nadar hasta lo hondo No mamá, no nos vamos a meter a lo hondo Mamá, Larín ¡Hijo! ¡Ya vine tía! ¡Qué bien hijito! ¡Entra! ¡Ay no! Ahí viene mi primito Y este mucho me trata mal ¿Qué pasó insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín El mucho me trata mal No, eso no lo creo Si es el hijo más bien portado Que tiene tu tía Yo sabía que usted no me iba a creer mamá Pero para que me crea Escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga Usted va a escuchar bien Como él me trata Va, está bien Ay, se me acabó la pizza Pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua para que te bañes Porque al parecer no te han bañado Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creía así Larín En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas Tenés que saber que todos somos iguales Y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos con las demás personas Sí tía, tiene razón No lo vuelvo a hacer Hola guapo Buenas tardes, vengo a cobrar la letra del préstamo ¿Cuál préstamo muchacho? ¿El que hizo su marido? Ay, pero mi marido no está No quiere que le pague con otra cosa que no sea dinero No estoy para esas cosas señorita Yo necesito que me pague Ah, pues venga mañana porque él ahora no está Al día siguiente Buenas Buenas, vengo que me pague la letra del préstamo que hizo su marido Ay, pero mi marido no está No quiere que hagamos cosita Y le pague con otra cosa Si quiere véame hasta el alma No señorita, deje de vulgaridades Yo necesito que me paguen Ay, como no acepte otro tipo de pago que no sea dinero Venga mañana porque mi marido ahora no está Al día siguiente Esta mujer siempre que llego nunca está el marido para pagarme Y siempre intenta pagarme con otra cosa que no sea dinero Pues ahora voy a aceptar lo que me está ofreciendo Y me voy a bajar el pantalón enfrente de ella Para que me vea el pajarito y se emocione Buenas ¿Y a qué se debe esto? Si no me paga lo meo Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Ya me voy mamá Que te vaya bien hijo Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta Alfredo Aquí está la mía profesora Está bonita, le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta Chol Está bonita, tiene 10 Y su maqueta Larín que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí Lo aplasté Y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesora Y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Dos cieguitos pidiendo en la calle Hey Larín, te apuesto 100 pesos A que hago que aquellos dos cieguitos se peleen ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Apostamos o no? Dale, está bien Hey, aquí les dejo 2 mil pesos Ahí agarran mil cada uno Muchas gracias, señor Muchas gracias, señor Nosotros los vamos a compartir De nada Hey, dame mis mil pesos A mí no me ha dado el dinero ¿Seguro vos lo tenés? Bien, de seguro a vos te los ha dado Y no me querés compartir la mitad Que no tengo nada yo, cabrón Hey, ¿y qué fue lo que les dijiste Para que se pusieran a pelear? Ah, les dije que les dejaba 2 mil pesos Y que agarraran mil cada uno Y no les dejé nada Dame mis 100 pesos Sí, aquí está Ahora Larín, te apuesto otros 100 pesos A que hago que dejen de pelear No, eso está imposible Ya se están dando con todo ¿Apostamos o no? Sí, está bien Hey, cuidado con el que sacó la pistola Dame mis 100 pesos Aquí está Les voy a leer el testamento del difunto A mi querida esposa dejo toda mi fortuna Que asciende a más de 50 millones de dólares Sin embargo, en caso de que algo le pasara a mi viuda Deseo que toda mi fortuna sea para mi querida hija Karen Ahora bien, si algo le ocurriera a mi querida hija Karen Mi voluntad es que mi fortuna sea para mi hijo Larín Del cual siempre me apoyó todo el tiempo Si también mi querido hijo Larín Fuera víctima de cualquier accidente o enfermedad Toda mi fortuna será Para mi estimado amigo y abogado Alfredo Finalmente, si algo le pasara a mi amigo y abogado Toda mi fortuna será donada a la iglesia Y ese que no es tu amigo Que veo que anda con otra mujer Que no es la esposa No, es un amante que él tiene Hey, qué desgraciado Y teniendo esposa Y más que esta mujer sí es fea No te metas en esos asuntos amor Deja vivir a los demás su vida 20 minutos después Hey, me dejaste plantada ayer Es que me surgieron unos problemas ayer Pero ahora en la noche sí voy a pasar a tu casa Está bien, nos vemos en la noche Nos vemos en la noche ¿Y esa quién es? Esa es mi amante ¿Cómo que tu amante? Bien fácil me querés ver la cara de tonta, ¿verdad? Es más, dame el divorcio Claro, yo con mucho gusto te doy el divorcio Pero recordá que el auto que usás es mío Todas las tarjetas que usás para comprar todos los días Tu ropa, tu maquillaje son mías Y también olvídate del viaje que tenemos a Cancún Y también si te doy el divorcio Olvídate que te mantengo otro día más Pero amor, nuestra amante es más bonita que la de tu amigo Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir 5 sabores diferentes Mesero, yo quiero 5 bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Qué rico, mi amor Gracias, mi amor Ya me voy, amor Antes de que venga tu mamá Que te vaya bien, mi amor Como que alguien tiene que lavar los trastes Bey, ¿por qué? Eso te toca a vos Ah, si no los lavas Le voy a enseñar esta foto a mi mamá Está bien, yo lo voy a hacer Pero no le enseñé la foto a mi mamá Ay, terminé Sí, pero aún no has terminado Te falta el baño Bey, ¿por qué? Eso sí te toca a vos Ah, o querés que le enseñe esta foto a mi mamá Está bien, lo voy a hacer Pero borra esa foto Claro, yo con gusto la elimino Ay, terminé Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto Pero si te dije que borrara la foto Sí, borré las fotos ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? Ay, está bien Ahorita lo hago Revivime Larry, he venido por ti ¿Y este tipo quién es? Se encadené Pero antes de llevarte conmigo Te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte Aunque lo dudo Aló, mamá ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo Sí, mamá Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabó de trapear El piso Mamá Te dije, Larín, que nadie te iba a venir a rescatar Nadie que ensucia mi piso Más Acabo de... Ah, voy a estar mirando a parar, vieja loca En mi casa, mis reglas son mis reglas ¿Y vos, Larín, que acaso no pensás hacer deberes? Sí, sí, ahorita, mamá Ahorita Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto Je, el mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía, la mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí, papá, está bien Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Ché, hay un deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucía la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras, que no te voy a hacer nada, Larín? ¿Quién te dice, Larín? ¡Que me ensucié la ropa, Larín! ¡Que me ensucié la ropa, Larín! ¡Que me ensucié la ropa, Larín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué calor! Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado Sí, hijo, con este calor que está haciendo pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina, mamá Mira cuánto calor está haciendo que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás, Larín, voy a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín Ey, no me estés diciendo así ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá, es que está haciendo mucho calor Larín, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme, amigo Y mis hijos, señor Se tiraron Ah, pues tíreme a mí también ¡Mi peluca! Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted como es adicto a las cervezas lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted como le gusta la coca lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y a usted como le encanta el pollo lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza Descalificado Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas Descalificado Bueno perrito, al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos A los dos le va a caer por igual No mamá, quien quebró el perfume es Alfredo ¿Con qué vos fuiste Alfredo? Sí mamá, pero aquel día quien rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste las cacerolas Larín Sí mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste en mi teléfono Alfredo Sí mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste en mi tele Larín Sí mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola mamá Gracias a Dios que fue un sueño Mi amor, ¿y cuándo me vas a entregar el por donde nacen los bebés? Déjame pensarlo Larín Papá Sí hija ¿Por dónde nacen los niños? Yo sabía que este día iba a llegar y no hayo cómo explicarle Mejor le voy a decir que los niños nacen por el ombligo para dejarla tranquila Ay hija, los bebés nacen por el ombligo ¿De verdad? Sí, por el ombligo Y en fin mi amor, te animaste a entregarme el por donde nacen los bebés Está bien, vamos pues Vamos Mucho, mucho más tarde Hija, ¿y por qué estás tan pensativa? Ah papá, lo que pasa es que mi novio me dijo que fuéramos a hacer cositas a su casa Y que le diera por donde nacen los bebés Pero yo ni loca le estoy entregando mi ombligo Así que le entregué por donde yo orino ¿Cómo? Larín, yo ya me voy ¿Ahí dormías el niño? Sí mamá Pito, pito Bueno, tengo que dormirlo Es la única manera para salir con mis amigos Mucho, mucho más tarde Al fin se durmió Hoy es mi momento de irme Qué fácil fue dormirlo Ay no, lo que faltaba Me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito Me lo voy a tirar suavecito Cuando te piden dinero prestado Larín, vos sos mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también los necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que los necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Soy un perrito mágico y le voy a cumplir un deseo a cada uno Comienzo yo Yo quiero ser deseada por muchos hombres Ey, yo no te pedí que quería hacer una cerveza Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos Ey, esto no fue lo que te pedí Pero igual, con eso vas a tocar muchos culos Yo deseo que mi marido solo me mire a mí Que yo sea la única Que desayune, que almuerzo y que cene a mi lado Y que al despertarse en la mañana Lo primero que toque que sea a mí Y cuando no me encuentre que se desespere por mí hasta encontrarme Y que no me deje ni para ir al baño Y cada vez que salga me lleve con él ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Ey, yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Para ir a hacer deberes, dejas el jabón así Cuando tu hermanito te delata con tu mamá Ya me voy a hacer deberes, mamá Que te vaya bien, hijita Mucho, mucho más tarde Ya vine, mamá Ajá, ¿y por qué venís una hora más tarde? Hermana, y para ir a hacer deberes, dejas el jabón así A ver, explícame eso Mamá, es que el pelo últimamente se me está caendo Sí, mamá Es el pelo Por eso ella dejó la prestobarba así Vos no fuiste a hacer deberes A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio Además, mi hermana nunca trae el pelo suelto A ver, amarrate ese pelo Y esa chupata, ni mala desgraciada Amigo caliente, vení por acá No, mamá, te lo puedo explicar Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tienen 4 por copión, porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Que al ponerle fuego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales Sí Mi mamá ya está muy mayor Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro que habla Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia Este loro se sabe de memoria todos los salmos Así cuando mi mamá quiera saber un salmo, solo se lo pregunta al loro Y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande Y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? Chaylon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Gente, desde la última vez que fui a México Quedé enamorado de los tacos al pastor Y se me venció la visa mexicana Y aquí en el país no es igual Yo quiero ir a México Yo quiero ir a México He tratado de hacer un taco Taco Es que no es lo mismo Y por eso estoy triste gente Porque quiero comerme unos tacos mexicanos Y no puedo Porque la visa mexicana se me venció Pero ya la solicité Ya la volví a solicitar Así que si ustedes son mexicanos Y quieren que me vaya a México Nomás me salga la visa mexicana Pues suscríbanse En el botón rojo de allá abajo Piquen ella Y así nomás me salga Me voy con mi esposa para México ¿Está tu mamá? Si tío, está allá adentro Ah, ten Te traje esto para que juguera Gracias tío ¿Ya viniste? Si Entra pero quítate los zapatos Porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo ¿Y quién acaba de venir Que están en sus zapatos ahí? Mi tío ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? Mi tío ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa muchacha? La voy a llevar a emergencia La pastilla por favor Sáqueme la pastilla Uy, ese ratero le está robando A esa pobre muchacha Le voy a tomar foto Y lo voy a publicar en redes Para que se haga viral Muchas gracias señor Que me ayudó con mis pastillas De nada muchacha Y la tengo que dejar Porque ya me voy para el trabajo Ya vine jefe Larín, estás despedido ¿Pero por qué? Deme una explicación La única explicación Que tengo que darte Es esta foto Que han subido a redes Donde se ve claramente Que le estás robando el dinero A esa pobre muchacha Y andate inmediatamente Si no quieres que llame a la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener A mi familia? Mi mamá siempre anda De todo acá Así que ahora tengo La oportunidad de investigar Bien a fondo Esta bolsa Al fin estoy aquí adentro Voy a investigar Qué es lo que tanto Guarda aquí mi mamá ¿Y esto qué es? Ay no ¿Y esto? Una prueba de embarazo ¿Y si trae otro hermanito? Larín Junior ¿Eres tú? Sí ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir ¿Y cómo salgo de aquí? Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola Soy malo Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel Sí, cantémosle ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Uy, ando diarrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé ¡Ay! Me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena ¡Uy, arena! Quiero hacer un castillo ¡Eh! ¡Yo mejor me voy! Porque no voy a hacer que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? ¡Esto es barro, hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá ¡¿Qué?! ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal Que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño ¡Mmm! ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora ¡Ya me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Cornudo! ¡Ve! ¿Y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa A ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle Que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso Bueno gente Ahora me voy a pintar el cabello del color Que ustedes más comentaron en los comentarios Y el color ganador fue azul Y lo sé gente Las cejas no iban incluidas Pero yo las incluí Así me veo con todo el cabello decolorado Ahorita me aplican el tinte Bueno gente Este es el resultado final de mi cabello Las cejas Y también los pelos de abajo Así que gente Ahorita vamos a ver la reacción de mi familia ¿Qué hijo de fú? Dios santo ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! ¿No le gustó? No Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia ¡Aaah! 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 ¡No me agonan la boca! ¡Aaah! El que logre pasar este río lleno de cocolilos gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río Soy la muerte y he venido a llevarte Pero antes te voy a mostrar lo que hay detrás de las tres puertas que tengo atrás La puerta que elijas es lo que harás por el resto de tu eternidad Esta es la primer puerta, Larín No, esto no No quiero pasar escribiendo el resto de mi eternidad Ah, pues veamos la segunda puerta No, esto tampoco No quiero pasar haciendo ejercicio el resto de la eternidad Ah, pues veamos la tercera puerta Ah, hoy vas a probar la furia de mi banana Esto, esto quiero pasar haciendo el resto de mi eternidad Seguro Sí, Carmen Salte ya que ya llegó tu suplente No, 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 no Yeah Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí Sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Shailon, no tengo dinero y quiero ir a comprar algo para comer Toma este guante, Larín Con solo chasquear los dedos tu factura se pagará Vamos a ponerlo a prueba Vamos a empezar con una coca ¿Cuánto vale esto, muchacha? Dos veinticinco, muchacha Sí funcionó Ahora me voy a comprar una pizza ¿Me da una pizza? Son cinco dólares Sí funcionó Ahora voy por una despensa Ya llevo todas estas cosas ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares Sí funciona el guante mágico Vaya, Larín Hoy te voy a enseñar a cómo agarrar cangrejos Primero lo que vamos a hacer es meter la mano hasta el fondo Y sacar el cangrejo Y así lo sacamos Y ya tenemos para comer Sí, papá Solo tengo que meter la mano y saco el cangrejo Ay, me mordió, papá Me mordió Ay, es que se me olvidó decirte Que para que los puedas agarrar Tienes que meterles un gusanito Ah, es que tengo que meterle el gusanito Mucho, mucho más tarde Ay, me duele, papá Este le metió el otro gusanito Ay ¿Y para dónde vas, Larín, a estas horas? ¿O acaso te manda solo? Ja, 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 ja He esperado tanto este tiempo, mamá Para decirte que ya soy adulto Y yo puedo hacer lo que yo quiera Ay, como ya sos adulto Te puedes pagar solo el internet La luz de la casa El agua Y todas las deudas que tenemos en esta casa Como sos adulto no te afecta, ¿verdad? Y tenés el dinero para eso No, mamá Era una mamá Era una boba, mamá Más te vale, Larín Porque mientras vivás debajo de este techo Tenés que seguir mis reglas Y pedirme permiso para salir Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Ja, 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 ja Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo mundo diga que no tienen agua Veanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Ay hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y una penditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa Por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín Te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando tu suegra no te quiere Mamá, te presento a mi novio Hola suegra Siéntese Yernito Lo estábamos esperando Uy, esa sí ya no se ve tan normal Que se diga Aquí está la sopa especial que hice para usted Yernito ¿Y esto qué es? Después de esa comida yo me tengo que cepillar Bueno, ya que estoy en el baño voy a aprovechar a hacer del 2 No hay papel Amor, ¿crees que me puedes traer papel? Por favor Ay, Yernito Se me olvidó ponerle papel higiénico Pero aquí está Larín, ¿a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche? No hombre, ahí nos van a asustar Ay, la princesa tiene miedo Vámonos al cementerio pues Te voy a demostrar que no tengo miedo Sí, sí, vámonos Mucho, mucho más tarde Hermano, tengo miedo No tengas miedo hermano Ves, y me dijiste que no tenías miedo Amor, ¿te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor, mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor, mira cómo me quedan las sandalias que me regalaste Amor, ¿qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga, qué bonito te queda tu peinado Gracias amiga Y ahora Pexy ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé, ya rato se puso raro He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma a él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Cuando estudias a última hora Ey Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido, conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Cuando eres niño y te haces el dormido para que tu papá te cargue Ya vamos a llegar a la casa Me voy a hacer el dormido Se quedó dormido Me lo voy a llevar a la cama Ah, pero cuando ya está grande El cieguito iba a pedir limosna todos los días ¿Quién es? El cieguito Una limosnita por favor Aquí está Muchas gracias Al día siguiente ¿Quién es? El cieguito Una limosnita por favor Aquí está Muchas gracias Al día siguiente Ay no, yo a bañarme iba y ya vino el cieguito Más que ando en ropas menores Pero como es cieguito no se va a dar cuenta que ando así Aquí está No, ahora no Hoy solo le vengo a avisar que ya veo Cuando tu abuela te quiere regalar dinero Hijito, ¿qué dice acá? Es que ya no veo Después abuela, te voy a perder Y yo que te iba a dar 20 dólares ¿Quiero ver abuela? Aquí lo que dice abuela es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo Gracias, toma tus 20 dólares Gracias abuela Hijito, ¿me ayudas con la bolsa de comprados a guardar? No abuela Eso llévelo usted a la cocina Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisiera Quédalo bien abuela, la puedo llevar ahorita Ahorita la voy a dejar abuela Gracias hijito, toma Gracias abuela Cuando se va la luz Se fue la luz No, el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo Que calor ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz ¡Ya vino! El partido No, se fue la pinche señal, lo que faltaba Aire, aire Alfredo anda a comprarme huevos a la tienda Ay, está bien Alfredo anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo, Alfredo Traeme pan, sardina, cereal Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo, deseo concedido Larín, anda a traerme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín ¡Ya voy! Quiero harina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero harina para pastel Larín, anda a botar la basura ¡No! ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno Ahí botas la basura cuando terminé Sí, sí, yo voy ¡Celebramos mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Larín! ¡Celebrémoslo a lo grande! ¡Aquí voy! ¡Y yo también! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Qué! Gente, quiero agradecerle a todas las personitas que se tomaron de su tiempo para felicitarme Créanme que los quiero demasiado y les deseo lo mejor siempre ¡Cuídense! ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá llegó! ¡Mamá, ¿por qué hiciste eso? ¡Si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones! ¡Es que muchas bulla estaban haciendo! ¡Pero a quién le importa a Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Woo! Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Un día Larín iba caminando cuando de repente ¡Ay no! ¡Me llené de caca! Lo que me faltaba para terminar mal el día Yo mejor le saco todo el pupo que tiene esta suela Porque si llego a la casa con este tufo ¡Mi mamá ni qué les cuento! Mucho, mucho más tarde ¡Ya viene mamá! ¡Qué tejía de esa bota Larín! ¡Anda, lava esa bota! ¡Está bien! Un día tres locos estaban aprendiendo a leer Uno de ellos estaba aprendiendo de memoria la palabra nosotros Nosotros, 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 nosotros El segundo estaba aprendiendo de memoria decir Porque quisimos Porque quisimos, porque quisimos, porque quisimos Y el tercero se estaba memorizando con mucho gusto Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto Al siguiente día había una persona fallecida en la calle Y el policía le preguntó a los tres locos ¡Ey! ¿Quiénes mataron a esta persona? ¡Nosotros! ¿Y por qué lo hicieron? ¡Porque quisimos! ¡Ah pues me acompaña a los tres a la cárcel! ¡Con mucho gusto! ¿No le vas a echar chile? ¡No! Eso mucho pica ¡Ay! La niña le tiene miedo al chile ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Dati! ¡Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar! ¡Jalapeños! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Cuando estudiaste electricidad en línea! Bueno familia, ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! ¡Pero si todo arreglé bien! ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el Wi-Fi! Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha atención Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado ¡Tengo que arreglarlo! ¡Larín Junior! ¡Adivina al YouTuber! ¿Mi YouTuber es hombre? ¡Sí! ¿Es mexicano? ¡No! ¿Hace videos conmigo? ¡Sí! ¿Es mi hermano Larín? ¡Sí! ¡Sí! ¡Larín adivina al YouTuber! ¿Mi YouTuber es mexicano? ¡No! ¡Es hombre! ¡Sí! ¿Tiene más de 10 millones de seguidores? ¡Sí! ¿Regala dinero? ¡Sí! ¡Demasiado! ¿Mr.Beat? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¿Te toca adivinar YouTuber? ¿Mi YouTuber es hombre? ¡No! ¿Es de México? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tiene más de 10 millones de seguidores? ¡Sí! ¡Claro! ¿Hace videos con sus hijos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Es Kimberly Loaiza? ¡Sí! ¡Ella es! ¡Sí! Un loco tenía tres perritos Uno se llamaba Te veo El segundo se llamaba Te sigo viendo Y el tercero se llamaba Ya no te veo Cuando de repente un señor tenía ganas de ir al baño ¿Qué ganas de ir al baño? Siento yo voy a ser por acá En todo eso el loco empezó a llamar a sus perritos ¡Te veo! Me están viendo Mejor me voy para otro lado Ahora sí Aquí no hay nadie viéndome ¡Te sigo viendo! ¿Y cómo es que me sigues viendo? Ese tiene un ojo biónico ¡Ya no te veo! ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que el harín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejé de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme todo el día Bueno Vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que aquí no Vamos a otro lugar pues Vaya ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que aquí no Ay vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya ahora sí ¿Cómo te llamas? Que aquí no ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquí no Aquí no Aquí no Y nos toca irnos para otro lugar Ya decime ¿Cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquí no Me llamo aquí no El frío El... Ay que helada está el agua Ay la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Que aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Chenlon Ya sabes Que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer Sea morado Deseo concedido Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghog Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Hola Hola linda Tienes novio Si Y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano Y le voy a decir a mi papá Bueno Hola linda Tienes novio No ¿Quién eres? Soy tu novio desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañas o qué? Discúlpame mi amor Es que mi hermanito Me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá Que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Ya vine ¿Qué hizo? Deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta De la ropa sucia Porque si no después A mí me toca andar Levantando tu ropa sucia Y ya estás grandecito Para hacerlo por tu propia cuenta ¿Me estás regañando? ¿Cómo me regañaba mi mamá? Parece que me casé con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir Larín De seguro te quedaste Estomando con los vagos De tus amigos ¿Verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres ¿Verdad? Esto quiere decir Que mi mamá Todo el tiempo Me estuvo entrenando Para este momento Buenas ¿Tiene clavos? No Aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas ¿Tiene clavos? Que no Que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas ¿Tiene clavos? Que no Que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces A preguntar por clavos Le voy a decir que si Tengo clavos A ver que dice Buenas ¿Tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Cuando era niño Mamá, tengo apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido, le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor, ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura, aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay, hijito, no sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad, o como lo conocen popularmente, hacer el amor Mamá, cochina, eso no se llama así como estás diciendo, eso se llama camarote Malpensada Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda, hijo Ya vine, mamá ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme en la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien, hijo, anda Ya vine, mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo, porque mira, siempre vení golpeado Mamá, por favor, ahora le echan el agua ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Cariño, Alfredo, juguemos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan a cáscara Ey, Larín, quiero pedirte un gran favor Claro, dime, si puedo con gusto Mira aquella mamacita que está allá Uy, qué mamacita la que te has conseguido Es que desde ya rato tenemos un choque de miradas con ella que... Te felicito ¿Y cuál es el favor que querés que te haga? Es que quería ver si me prestabas el apartamento para irme con ella Que yo te preste mi apartamento Pero, ¿y tu esposa? No te preocupes por mi esposa Ella no se va a dar cuenta No, es que yo no me preocupo por ella Lo que pasa es que ella me pidió el apartamento hace 15 minutos Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono Come Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi espesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona ¡Ey! Voy a cortar cocos, ahí tienen cuidado Ahí va el primero ¡Ey! Tené más cuidado Ahí va el otro Cuidado que ahí va la gaja ¡Ey! Me vas a joder el carro ¡Listo! Ya estuvo Acabas de dañar la pintura de mi carro Vení para acá ¡Narín! ¡Me la vas a apagar! Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa, mamá ¿Qué tendieron la ropa? Ese es un milagro Mamá, ya le entreguemos el baño ¿Cómo? Que lavaron el baño Mamá, ya lavamos los trastes ¿Cómo? Que lavaron los trastes Mamá, ya recogimos la basura Y también recogieron la basura Mamá, estamos haciendo limpieza Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Tenemos hambre y no hay platos limpios Ay, fue solo un sueño ¡Un avioncito! Larín, ¿me trajiste el consomé? Sí, lo compré Y aquí te va, mamá ¡Sacá esa cosa de acá! ¿Puedes rayar la refri o dañar algo con ese avión que andás? No, no pasa nada Larín, tenés un lapicero que me prestés ¡Ahí te va el lapicero, hermano! ¡Quita esa cosa de aquí! Yo todavía te dije, Larín Que ibas a arruinar algo Deme el tambo, señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Un día llegaron a asaltar una joyería Aló, 9-11 Acaban de asaltar la joyería de la ciudad Por favor, vengan Luego la oficial se llevó a loco Que estaba en la puerta de la joyería por sospechoso Y le hizo pruebas para sacarle la verdad ¿Que dónde están las joyas? ¿Que dónde están las joyas? Miren, en primer lugar, doñita Consígame unas gafas para bucear Porque así como está el agua Yo no veo nada al fondo Larín, probemos dulce mexicano Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no, ¿cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad amor? No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor, ¿seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mango, mango, mango Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, y eso ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo Hola Entren pues Hola Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz, es incómodo Cuñado, se le salió el pajarito No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Señora, se le están saliendo los billetes día 20 de la bolsa Muchas gracias que me avisó muchacho Señora, disculpe ¿Y usted de dónde ha sacado tanto dinero? Lo que pasa es que yo vivo a la par de un estadio Y cada vez que hay partido, como en el estadio no hay baño Todos los hombres llegan a orinar a mi jardín Entonces yo saco una tijera de podar, se las pongo en el pajarito y les digo O me das 20 dólares o te la corto Bueno, no está tan mala la idea Y en la otra bolsa que lleva Es que no todos pagan Cuando Alfreda anda en sus días Ay no, siento que me bajó Ay no, me manché Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme Ah, fue un sueño Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Me salió a mi